Con el objetivo de dotar de conocimiento sobre género y ciudadanía a grupos de mujeres organizadas y favorecer la participación política de las mismas en los municipios de Tlacolula, de Matamoros y Santa Cruz, Jojojotlán, se llevó a cabo la firma del acuerdo para impulsar la agenda política de las mujeres, todo ello a través del Instituto Nacional Electoral y del Instituto de la Mujer Oaxaqueña. Durante su participación, la directora general de nuevas estrategias de comunicación por igualdad, María Tanibet Ramos, comentó que con este tipo de acciones se pretende erradicar la violencia en las mujeres dentro del ámbito político, todo esto con un enfoque integrador de igualdad en todas las prácticas cotidianas de la esfera pública. Obtuvieron conocimientos conceptuales sobre género, sobre derechos político-electorales de las mujeres y estrategias de intervención. Como resultado de este proceso formativo, formularon una agenda cada una para impulsar la participación política de las mujeres en sus municipios. En ese sentido, la agenda se deriva de un análisis que realizaron sobre los principales obstáculos para el ejercicio de sus derechos políticos. La agenda también constituyó una pauta para plantear un plan de acción que permita contrarrestar estos obstáculos y por lo tanto la agenda y el plan proponen acciones que van desde modificaciones a la legislación. De igual forma explicó que uno de los puntos a tratar es establecer la equidad y los mecanismos de compensación para lograr que tanto mujeres como hombres tengan las mismas oportunidades, derechos y responsabilidades para acceder a los recursos y beneficios que el estado les ofrece. El primer obstáculo que ellas identifican o que lo mencionan sobre todo por el asunto del uso del tiempo. Cuando empiezan a conocer el concepto o se acercan un poquito a la teoría feminista, se dan cuenta que sí, efectivamente el trabajo que las mujeres hacen de manera gratuita se traduce en beneficios para los varones. En este caso, directamente en el tiempo que ellos tienen libres para hacer actividad política. Con imágenes de Rafael Vargas, reportó para MVM Televisión, Vicky Ramírez.